¡Hola amigos de YouTube! Hoy vamos a hablarles acerca del jengibre y a mí me da mucho gusto hablarles acerca de los beneficios del jengibre porque son bastantes. En este video solo les voy a mostrar algunos de los más destacados. Uno de esos beneficios es que regula el metabolismo, promoviendo así una mejor absorción de los nutrientes. Ustedes saben que el metabolismo es esencial que lo tengamos funcionando bien porque de ello depende mucho nuestra salud. Y el jengibre pues es un buen ayudante para lograrlo. También si sufres de mareos al viajar, lleva contigo un trozo de jengibre y mastícalo. Verás como desaparecen los mareos. El té de jengibre es muy bueno para las personas que les duelen las articulaciones. Incluso si pueden bañarse con agua de jengibre o tomarse el té, a la vez es algo muy beneficioso y verán como sus dolores calman. El jengibre te ayuda a dormir bien. Tómate un té antes de dormir y verás como duermes plácidamente y sin esos despertones que luego te dan a mitad de la noche. Sus beneficios son muchísimos. Por ejemplo, descongestiona las vías respiratorias. Mejora los efectos de las enfermedades respiratorias. Si tienes frío, prepárate un té de jengibre y verás como la temperatura de tu cuerpo aumenta poco a poco. Vamos a preparar el té de jengibre. Ya quedó listo nuestro té de jengibre. Ya he mostrado en otros videos cómo preparamos un té. Aquí ya está listo para tomarse. Tomar un té de jengibre ayuda a mejorar el ánimo, pues es usado contra la depresión. También para la infertividad, cálculos, anotiniones, incluso para el mal olor corporal. De hecho, el olor del jengibre es delicioso. Ustedes lo pueden conseguir, miren, esa sí es como una papa. Y para preparar el té cortamos rodajitas como esta. Para una taza, una rodajita como esta está muy bien. Pero si quieren preparar un litro, bueno, serían unas cuatro rodajas de ese tamaño para un litro. Pueden conseguirlo en las tiendas donde venden plantas medicinales o en los mercados. La verdad es que es muy económico. También lo venden en polvo o ya en bolsas de té. Pero si pueden conseguirlo ustedes mismos de esta manera, pues es mucho mejor. Prueben este remedio. Espero que les sirva. Y pues nos vemos en otro video. ¡Gracias!